de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira En el nombre del Dios Todopoderoso iniciamos este programa Saludo motero, dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Arranquemos de una Porque en Barranca Bermeja el piloto Iván Ospina el piloto de Freestyle está listo y sigue vigente haciendo las piruetas a pesar de la fuerte caída que sufrió por un accidente con una cuerda en la parte más alta de la carpa ¿Qué es lo que dice nuestro amigo Iván Ospina piloto de Freestyle? Se escucha el rum rum de la motocicleta y este piloto se le acelera el corazón ve su máquina estática y recuerda como a su lado lograron triunfos poderosos que los hicieron tocar el cielo Bueno, ya estoy un poco acostumbrado así que relajado normalmente después de ello me toca mi turno normalmente a esta hora yo estoy calentando mi moto hoy estoy esperando ya casi son horas lo que me queda para estar en práctica Iván Ospina es paisa y quizás no es tan reconocido en nuestra ciudad pero si vemos esta caída recordamos a un integrante del circo que por la mala ubicación de una guaya en la carpa perdió el control de su motocicleta cayó sufriendo fuertes golpes en su cuerpo Bueno, los primeros días yo creo que de pronto si un poco venía y veía pues que no podía saltar que llegaba la hora de mi acto y pues no se presentaba a nadie si me ponía un poco pensativo eso pero sabía que gracias a Dios después de la caída no tuve ninguna fractura ni ninguna lesión seria así que sabía que era el paso nomás de días para poder estar de nuevo presentándome Su pasión se concentra ahora en reflejar la adrenalina con la velocidad y las maniobras extremas que realiza en su moto en un circo sin desconocer que el freestyle es el deporte que por naturaleza desea siempre practicar Bueno, ya la experiencia profesional ya es bastante larga ya desde los 11 años empecé con el BMX freestyle que es saltar y hacer pirotas en bicicleta hace 5 años lo vengo haciendo en la moto como freestyle motocross y pues la verdad es que ha sido siempre una felicidad gigante estar arriba de la moto pudiendo mostrarle todo lo que todo lo que he aprendido durante todos estos años al público que siempre viene a vernos ya sea en un circo o sea en un estadio o sea en un evento de la ciudad Enlace Noticias este joven reconoce que antes de terminar la función en el puerto petrolero hará nuevamente vibrar los corazones de emoción y dejará correr la adrenalina que deja en su cuerpo para llevar la más fantástica presentación de velocidad y riesgo a los barranqueños Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga podemos construir otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Al Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas admirable lo que hace ese piloto Iván Ospina lo mismo que lo que hace Tatán Mejía y el Pollo Restrepo Duber el Pollo Restrepo excelentes pilotos los máximos representantes del freestyle en Colombia y por eso los admiro los aprecio tenemos una relación personal especialmente con Tatán Mejía es un parcero como dice el un bacán muchas gracias a ellos y de verdad por este deporte de altísimo riesgo que ellos lo dominan a la perfección saludos para los amigos del centro industrial de impresión digital que nos está sintonizando la señora Astrid Beltrán Astrid Beltrán en la calle 42 con carrera 13 impresión previa posterior también para el hermano de Laurita Hernández que nos sintoniza aquí en Bucaramanga Laurita Hernández está en Venezuela seguimos mire como otra niña a la que los papás nunca le hablaron de Dios que nunca vio un buen ejemplo de los papás que cuando tuviera algún problema o cuando tuviera alguna exaltación que no pudiera controlar el equilibrio emocional que buscara de Dios nunca lo buscó porque los papás nunca le colocaron lo bonito un padre que educa a un hijo en la iglesia cristiana por lo menos cuando los llevan a Casa Roca los muchachos desde niñitos empiezan a formarse como hombres de Dios como mujeres de Dios y esos niñitos olvídese que van a tener malas juntas van a tener malas compañías olvídese que un niño o una niña de esas va a aceptar propuestas para tener relaciones sexuales antes del embarazo para tener fumar marihuana o cuando lo acose cualquier situación lo único que hace es orar ponerse de rodillas al señor y entregarle el problema esta niña que se suicidó en Pidecuesta y el muchacho que se suicidó esta misma semana en el socorro les faltó eso que los papás les hubieran hablado de Dios ya van muchos niños muertos van 89 suicidios en el 2014 presentaron 89 suicidios y el elemento que más utilizan para suicidarse es el veneno y seguido por las hogas para ahorcarse o los cables ah pero vamos primero con otra nota vamos primero con lo que vivimos no soy cierto mire Jorge Torres quien hace un programa aquí en Televisión Ciudadana en muy temprano a las 6 de la tarde tuvo que llegar durante una hora esperando en un trancón para alcanzar a hacer el programa más de una hora y media en un trayecto donde él se echa 10 minutos ¿por qué? porque estamos jodidos en Bucaramanga 7 horas al tiempo todas las vías cerradas y fuera de eso las poquitas que hay las cierran mire esto esta cosa mala aquí mientras la ciudad necesita vías la feria de Bucaramanga la sierra aquí vemos en la calle 50 el parque Turbay vía cerrada ¿por qué? porque están instalando una tarima de bebidas esta es la carrera 27 con calle 50 y esta vía se encuentra cerrada porque la empresa de cervezas cerró la vía cuando necesitamos vías alcahuetería total de la alcaldía para el desorden la puñalada bailable mandan agentes de tránsito que necesitan la ciudad para estar regulando están cerrando la vía como esta calle 50 con el parque Turbay carrera 27 hay 27 aquí vemos como la vía permanece cerrada por orden de la alcaldía carrera 27 una de las vías para desembotellar la ciudad porque está trancada la 27 en la carrera con la avenida Quebrada Seca necesita movilidad para salir de la 33 y las personas que van buscando hacia el occidente de oriente a occidente no pueden porque la vía está cerrada bueno aquí vemos que muchos conductores tratan de retroceder buscando vías mientras la ciudad está cerrada con las vías dos agentes de tránsito que bien podrían estar regulando a plena hora pico la calle 56 la carrera 21 la carrera 22 la gente no haya por donde salir cuando quieren buscar una vía pero la alcaldía por el disque un desfile a las 3 de la tarde y por una disque situación que se está presentando que es para lo de la carnaval del oriente cierran toda la calle 50 mientras la ciudad necesita vías y necesita gente de tránsito que regulen descifrar la vocación descifrar la vocación de una ciudad la ciudad bonita reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas usted quiere que su señora siempre tenga las piernas bonitas bien depiladitas que no sean como piernas de un hombre velludas hombre lleve la Marabela Vanity Center Marabela Vanity Center tiene la depilación permanente 50 mil pesos la sesión es la tarifa única si usted se hace la primera sesión empieza el tratamiento pero tiene que hacer por lo menos unas 5 sesiones o sea eso quiere decir que usted no tiene que meterse como en otra parte a que le hagan de una vez le cobro completo de un millón o de 500 mil pesos no allí usted paga 50 mil pesos cada vez que vaya y por lo menos son 10 sesiones para la pierna o unas 5 sesiones para la pierna 5 sesiones para la barba para el bigote para la matacha para donde sea por eso usted vaya cabecera tercera etapa en el centro comercial cabecera etapa local 16 y llame al 643 7650 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en real de minas también en el centro comercial acrópolis llame para que se pare la cita mañana 641-9302 lo que les hablaba ¿por qué se suicida un muchacho? porque tiene una discusión con los papás se llena de rabia pero no tiene a dios en el corazón ¿por qué? porque los papás nunca le inculcaron y después los papás empiezan a llorar ay mi hijito ¿por qué se mató? culpa suya ¿por qué? porque nunca lo llevó a una iglesia cristiana desde niñito para que se formara en los caminos del señor en el temor del señor y en la solución que da dios a cualquier problema por eso vea esta semana un muchacho en el socorro se colgó en la habitación con un cable y se ahorcó otros con lazos pero lo que más utilizan es el veneno para suicidarse y muchos ni siquiera se suicidan porque el veneno lo que produce es un problema estomacal grandísimo daños en todo el sistema gastrointestinal que quedan padeciendo y nunca se mueren sino que quedan llevados del bulto por eso la Secretaría de Salud dijo que el año pasado se presentaron 89 suicidios en el 2014 y este año ¿cuántos van? van casi la mitad la indiferencia de padres de familia la exigencia académica el matoneo escolar el abuso sexual e inclusive el desplazamiento forzado son factores que en muchos casos influyen para que un menor intente o se quite la vida situación que siempre mantiene al departamento de Santander con las alarmas encendidas la principal causa de intento de suicidio es la ingesta de plaguicidas o sea son las intoxicaciones el año pasado se registraron 360 intoxicaciones de las cuales el 60% fue en población menor de 25 años los rangos de edades inciden para determinar cuando una persona solo quiere llamar la atención o si en verdad quiere acabar con su vida el total de suicidios en el departamento fueron 89 fallecimientos 75 hombres y 14 mujeres estos fallecimientos la mayoría es personas adultas porque normalmente los que quieren acabar con su vida pues ya lo han pensado mucho y toman decisiones pues muy muy radicales en los jóvenes vemos es más intentos de suicidio y es donde se destaca que el 60% de los intentos de suicidios están en los menores de 25 años en menos de una semana en Santander dos menores entre ellos una niña de 14 años se quitaron la vida la depresión sería una de las causas las autoridades investigan es tiempo de cambio de construir futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Juaniano Viedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir Saludo motero para todos los amigos que vienen en el barrio San Alonso quiero saludar en San Alonso me encontré esta mañana en el gimnasio con un muchacho que me dice José mucho gusto yo soy Fabián Quijano gusto conocerlo mi papá no se pierde el programa dice pues dígame el nombre de su papá lo vamos a saludar ¿cómo se llama? no a él le dicen alquiva alquiva dos al pecho y uno arriba a ver hágale saludo motero dos al pecho y uno arriba los quiero mucho y los llevo y peleo por ustedes papá así saludo para don Alfonso Quijano que nos está sintonizando también en el barrio Santa Ana de Florida Blanca un niñito se acercó hoy cuando estaba en el desfile de marchas de las bandas de marchas o bandas simpónicas y se me acercó y me dijo yo veo el programa impacto lástima no traje el celular que quería tomarme una foto contigo un niñito que tendrá 5 años 6 años se llama Santiago Blanco en el barrio Santa Ana y su mamá Yamile Olarte saludo motero hoy van a ver ustedes que la nota que les voy a pasar a continuación que van a ver más de 300 policías vigilando controlando y previniendo riñas y todos los desórdenes que se forman con las puñalabailables con la feria de Bucaramanga que tienen jodida la ciudad y hoy ustedes tienen que saber que si votan por un alcalde liberal van a tener concejales liberales que van a seguir haciendo lo mismo y aprobaron que la aprobaron las fotomultas que no deben votar por las actuales concejales por ninguno aprobaron la instalación de peajes urbanos en la ciudad ahorita ustedes no dicen nada y bueno no les importa quizá pero muchos motociclistas son bobos son idiotas y así como muchos ciudadanos que siguen votando por Henry Gamboa que es el dueño de tránsito y que ponía Rafael Horacio para que nos siga martirizando y que si eligen a un alcalde liberal seguro que Rafael Horacio va a seguir como director de tránsito porque ya lo dijo Carlos Ibáñez y Carlos Ibáñez ahora nos metió la pepita de que va a traer disque asesor de seguridad de la alcaldía de Bucaramanga al hombre que recomendó que nos pusieran prohibición de parrillero al general Yesis Vázquez Prada general retirado el tipo que me mandó tres veces que mandó cartas a la agencia nacional de televisión que mandó cartas aquí a la gerencia del canal que mandó cartas a la comisión sexta del senado de la república de transporte y comunicaciones para que fregaran José Velázquez y me quitaran el programa porque no pudo con tantas demandas que me metió un tipo que le hizo fue daño a la comunidad daño a los motociclistas dice que va a ser ahora lamboneando lagarteándole a Carlos Ibáñez que si Carlos Ibáñez es elegido alcalde que entonces él va a ser el asesor de seguridad de Carlos Ibáñez para que para que después ah que hay mucho mototaxismo se acuerda que fue el que le dio se acuerda que él fue el que le dio fuerte a los mototaxistas cuando se formaron las protestas que le rompieron los tanques a la moto que le partieron los espejos a bolillo que pegaron a las mismas periodistas como Carmelena Mejía donde yo estuve en la carrera 15 con la avenida Quebrada Seca cubriendo una protesta un general Yesis Vázquez Prada que lo que le hizo fue daño a la comunidad a recomendar que los partieran a todos para combatir el mototaxismo a todos los que lleváramos un casco en la moto y no podíamos sino llevar uno puesto ¿cuál? si la moto es para dos ah que para combatir el mototaxismo entonces tenían que partir a todo mundo entonces una mamá que acabara de dejar al hijo en el colegio la partían porque llevaba otro casco un padre de familia que acababa de dejar a su hijo al colegio o a su esposa en el trabajo lo partían un compañero que acabara de llevar a otro compañero de trabajo a la empresa si lo pescaban con otro casco adicional la moto lo partían ¿por qué? porque el señor Jesús Vázquez Prada recomendó todas esas cosas y otro tipo que anda lagarteando que dice que lo nombren comandante de agentes de tránsito en Mucaramanga era un tipo remontador también con los policías el mayor Juan Carlos Pinto que fue comandante de la policía de tránsito gracias a Dios ya lo sacaron pero el tipo anda lagarteando anda lamboneando para que lo nombren el tipo que dice que en varias oportunidades les dijo a los agentes de policía de tránsito de la seccional de tránsito y transporte etc que por qué no capturaban a José Velázquez que le daba ocho días de permiso para que se fuera para la casa a descansar el que capturara a José Velázquez y uno de los policías en formación le dijo ¡captúrenlo usted! ¿quién fue el que dijo eso? entonces como nadie dijo entonces dice que castigó a todo mundo los mandó a hacer operativos hasta la madrugada cuando unos policías no habían dormido montadores con los policías ¿qué tal que los lleguen a elegir a ese tipo comandante de tránsito? ahí sí se vuelve más que montador con los agentes de tránsito y el general José Velázquez dice que asesor de Calibañez menos mal que gracias a Dios tenemos un buen oficial de policía que aquí no necesitamos asesores en seguridad necesitamos buenos comandantes como el general Nelson Ramírez que dispuso un excelente operativo para controlar a los borrachitos y los desórdenes durante esta feria según el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga general Nelson Ramírez los cuerpos policiales de la institución estarán ubicados en todos los lugares donde se realizarán los eventos de la feria en esta versión 2015 1200 hombres aproximadamente que van a estar destinados exclusivamente a garantizar la seguridad y a generar tranquilidad a todos los asistentes en 201 eventos que se ha programado en la feria bonita 2015 estos 1200 hombres y mujeres trabajarán exclusivamente sobre estos eventos y de igual manera habrá un gran número de policiales que van a estar dirigidos a realizar planes de prevención y de control también como complemento a la seguridad especialmente en aquellos lugares como centros comerciales zonas comerciales zona bancaria y algunos lugares turísticos zonas de recreo y asimismo bares y discotecas medidas como no consumir licor y manejar al igual que no llevar vehículos son algunas de las recomendaciones para este cierre de feria que culminará el domingo 20 de septiembre la recomendación que estamos haciendo es al consumo responsable del licor precisamente para buscar que como el licor se ha convertido y lo hemos visto que durante los fines de semana es un detonante el consumo del licor para las riñas de igual manera estamos haciendo la invitación para que no usen el transporte particular sino usen el transporte público para ir a todos estos eventos teniendo en cuenta primero que no tenemos los suficientes parqueaderos alrededor de estos lugares dos para mejorar la movilidad de la ciudad y tres para evitar la accidentalidad que también se nos presenta en ocasiones por la irresponsabilidad de algunos conductores de consumir licor y conducir igualmente habrá vigilancia aérea con recorridos neutrales para conocer las anomalías que se puedan presentar en la clausura del evento cultural más importante del oriente colombiano hay unas sanciones pecuniarias son los salarios mínimos mensuales vigentes que están dispuestos entre 5 y 8 salarios los cuales serán aplicados por los inspectores de policía habrán algunos inspectores de policía destacados en algunos lugares especiales para hacer el procedimiento más ágil y rápido para conducir a aquellas personas que infringen estas normas que fueron dispuestas por el señor alcalde con el fin de prevenir educar y así mismo evitar que se presenten de ese tipo de situaciones la policía no solo va buena buena se puso buena la ganadera se puso buena ven del 12 al 20 de septiembre hacen fer y vive la feria ganadera como nunca nuestra comercial agropecuaria artesanal y gastronómica exposiciones y juzgamientos concurso canino festival de ponis y espectaculares conciertos con Jay Álvarez Peter Manjarres Gabriel Arriaga Charrito Negro Fruco Fabián Corrales Pastor López y muchos más la ganadera se puso buena porque hay un héroe en cada trabajador la Eco Deluxe que tú ya conoces es giro con encendido eléctrico y medidor de combustible Eco Deluxe la motocicleta de los trabajadores colombianos consiguen la solo en nuestros puntos de venta cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente actuemos ya respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos Pato el defensor de los motociclistas saludo motero si usted quiere vender o comprar una casa un apartamento un lote no vaya a dejar que de pronto lo roben o que piensan que usted le está vendiendo algo muy barato y barato sale caro porque lo pueden estar estafando por eso yo les recomiendo que Inmobiliario y El Cacique es la solución en Finca Raíz llame al 683-8571 si tiene un lote una casa o un apartamento para vender o si quiere comprar también llame ahí mismo al 315-492-9523 o al WhatsApp 315-547-2432 Inmobiliaria El Cacique seguimos en San Gil la Corporación Autónoma de Santander Caz por fin le hizo visita de inspección a la empresa que está construyendo la vía pues entre como es de la concesión entre Charalado y Tama para salir más rápido a Bogotá donde se ahorró un trayecto de dos horas y no hice por el Socorro oiva y todo sino Charalado y Tama y sale más rápido por la autopista esa empresa hizo excavaciones en el río está sacando material metieron maquinaria pesada volquietas a mitad del río está matando los corronchos los pececitos y los demás animalitos que purifican el agua pero la señora de la CAS una visita hicieron ahí como por salir del paso pero allá siguen haciendo lo mismo y siguen causando daños al medio ambiente una voz de auxilio emitió la veeduría ambiental de Charalá debido a la excavación del río Pienta en dos puntos trabajos realizados por los contratistas de la vía de San Gil Charalá Límites quienes están ingresando máquina pesada a la mitad del río para extraer material de arrastre después de puesta en conocimiento la problemática la CAS realizó una visita al lugar en mención para tomar los correctivos pertinentes uno de ellos y el cual seremos bastante exigentes es en lo que tiene que ver con el manejo de las especies de todos los ronchos y las chocas como les llamamos acá en este sector pues realmente se presenta una situación y la empresa tendrá que entrar a revisar y a entregarnos la información respecto a cuál fue el manejo que se le dio para reubicar estas especies a su estado natural es decir devolverlas al río igualmente estamos verificando la altura del dragado que se otorgó estamos verificando la intervención que se ha hecho a las playas al cauce y los jarillones de protección que se están haciendo a las barreras de los propietarios de los predios según la comunidad de este municipio se está afectando bruscamente el río Pienta donde nace el río Fonse al igual hay evidencia de muerte de especies como peces entre otros animales que son fuente fundamental de alimento para las nutrias o de más fauna existente en la cuenca del Pienta y del Fonse hace ocho días estando en el pueblo en Charalá estaba el comentario que habían secado un gajo que había cualquier cantidad de chocas o ronchos muriéndose que se podían coger por manotadas y así fue que como a las cinco de la tarde yo estuve aquí con un amigo y pudimos ver que habían secado un gajo del río y especialmente en tres pocitos que habían quedado de agua había por coger por cualquier cantidad de arrobas había miles y miles vivos y también habían muchos muertos ya los chulos estaban comenzando a comérselos cogimos muchos no menos de arroba y media como en quince minutos daba pesar viéndolos morir no había quien estuviera rescatándolos por parte de la empresa es así que nosotros rescatamos unos pocos los chiquitos los demasiado pequeños nosotros si los llevamos para el consumo no podemos hacer más el trabajo porque se nos escureció y no no podemos coger más para rescatarlos por su parte el ingeniero encargado de la vía San Gil Charalá Límites habló de la visita realizada por la CAS y los descargos que tendrá que rendir ante la apertura de investigación administrativa por el no cumplimiento de algunos puntos en el plan de manejo ambiental lo que yo le digo a la comunidad es que el consorcio viene trabajando dentro de la ley que todos los procedimientos que hacemos están ajustados a nuestras licencias de explotación que gestionamos tramitamos ante la corporación que estamos presos a atender requerimientos de la comunidad y también de la CAS lo que digan si de pronto nosotros encontramos un método que sea más práctico que genere menos impacto que no un método Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque Calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En la cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina Y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ahora en Cañaveral carbón y leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral Cada vez más personas lo comprueban Compruébalo tú también Lipo sin bisturí ni agujas Separa tu cita Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso local 16 www.consuestetica.com Seguimos en impacto el defensor de los motosgristas Saludos a Consuelito Dios quiera que su hijita ya se haya recuperado De la fractura que sufrió en el miembro inferior En uno de sus miembros inferiores Saludos motero para Astrid Beltrán La tía de Laurita Hernández Que nos está sintonizando Saludos motero para todos los amigos De ¿Cómo se llama el negocio? Bueno, Graficor En Pamplona La gente está bastante preocupada Porque Cúcuta va a tener medidas especiales De frontera La excepción de IVA Hay muchas medidas Para mitigar el impacto económico Ante el cierre de la frontera Pero Pamplona también vivía Muchos de los venezolanos Y a Pamplona La dejaron por fuera De todas esas medidas económicas ¿Qué falta de dirigencia política? ¿Dónde están los senadores? ¿Los representantes de la Cámara? ¿Los politiqueros? Increíble Pero eso pasó allá en Pamplona El municipio de Pamplona No fue incluido Dentro de la emergencia económica Para Norte de Santander Ni para recibir los beneficios De manera transitoria En el tema tributario Lo que implicaría Que Pamplona Estaría sin dolientes Entonces vemos Que en algunas instancias Pamplona sí hace parte De la zona fronteriza Y en otras no Es por ello que pues Estamos haciendo nuestra reclamación Lógicamente El gobierno nacional Para que se tenga en cuenta En los diferentes espacios A municipios Un municipio que es Cabecera de provincia Por estar a una hora De la capital de Norte De Santander Existe la preocupación Por parte de los comerciantes De que se llegue a debilitar El comercio local Porque la gente Podría irse a Cúcuta A comprar productos Que están sin IVA El hecho de que Cúcuta Ofrezca una cantidad De productos Sin IVA Va a hacer que muchos De nuestros compradores Se dirijan a Cúcuta Muy bien por Cúcuta Tenemos que apoyarlo Estamos conscientes De toda la problemática Que se vive Pero que lógicamente El objetivo no es Desplazar la problemática A otras regiones Del departamento Desde la Cámara de Comercio El municipio se espera Respaldar al comercio local Para que durante esta época De fin de año Y de temporada No se afecte la economía Descifrar la vocación Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Reconocer el presente Y proyectar con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Aquílo de Mora! Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En esta época electoral Es común Que anden prometiendo Escuelas, cemento, tejo Tejas, ladrillos Sin una cantidad De estupideces que ofrecen Pero bueno Vamos con la barranca Que no la tengo reseñada Háganme el favor Y me comunican ¿Cuál es? No le escucho Dalo Ah, no, no Eso es en Barbosa Fue suspendida En Barbosa Esa iniciativa Que tenían los politiqueros De Prometer a toda hora todo Prometieron casas Construir Diz que todo un barrio En Barbosa Diz que para los desplazados Que para las personas Sin vivienda ¿Por qué? Porque querían cogerle votos La aeronáutica civil Le dijo No señor San Gil Perdón Barbosa No puede construir Ustedes Soluciones habitacionales Ahí Porque esa es una pista De un aeropuerto Es un aeródromo No lo pueden hacer Y sin embargo Diz que van a seguir Diz que peleando Que tal Como son jodidos Los dirigentes De los pueblitos Tramolleros Este es tal vez El único aeródromo Del mundo Que tiene a menos De un metro Un gimnasio Al aire libre Se ubica En Barbosa Y este terreno Es la puja Que no ha permitido Que se construyan 210 viviendas De interés social Mientras que A ver si Se consuelen Algunos Y nos pueden Brindar la viviendita Que tanto Nos han Prometido Un control De advertencia Emitido por la Contraloría De Santander Frenó el convenio Entre Fon Vivienda Y la alcaldía De ese municipio El ente asegura Que el terreno No puede ser destinado Para tal proyecto Al tratarse De una pista Que funciona Manifestaron Una imposibilidad De realizar El proyecto De viviendas En el sitio Donde se tenía O donde se tiene Proyectado hacerlo Una orden De la superintendencia De puertos y transporte Obligó a la aerocivil A descargar De la lista De aerodromo Sal de Barbosa Por no cumplir Con las mínimas Condiciones Para tal servicio Estamos dando La batalla Jurídica Para obligar A las entidades Del orden nacional Ministerio de Vivienda Y Fon Vivienda Para que le den El cumplimiento Chupis Como le dicen Sus amigos Sería uno De los beneficiarios Del convenio De vivienda Porque la verdad Dicha Nosotros Ahí donde vivimos Vivimos muy mal Ahí la casita Está por todos lados Llueve más adentro Que lo que llueve afuera Inicialmente La aerocivil Emitió para el control De advertencia Un certificado De vuelos Del aeródromo Que se hicieron Fuera de la fecha De cierre Que ordenó La super La aerocivil Se negó a dar respuesta A muchos interrogantes A Oriente Noticias Mientras se aclara el panorama Los beneficiarios Esperan Cerca de 3.000 niños Y niñas Están en riesgo De ser explotados Laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos la ruta De restablecimiento Digamos no A este flagelo social Por un futuro mejor Lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno De la gente Hey Carlos Con todo lo que nos ahorramos Este mes en gasolina ¿Sabes qué? Ya podemos comprar Las boletas Para el partido De nuestro equipo Del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Giro Esplendor I-Smart Con tecnología I3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Esplendor I-Smart Una opción inteligente Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración Sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados Inmediatos Saludo motero Para todos los motociclistas Que van a cambiar las llantas En donde Diego Forero En el Slim Y además A colocarle a las llantas O a ponerle a las llantas El gel antipinchazo ¿Por qué no eso? Porque cuando uno va en su moto Sobre todo que va viajando Por carreteras Como la troncal de mandareno Carreteras que son muy solas Tiene uno que empujar la moto Cuando se le pincha Entonces para evitar eso Echele el gel antipinchazo Es una inversión que usted hace Pero una tranquilidad enorme Que tiene Porque si se pinchó Le saca la puntillita Y el mismo aire de la presión Hace tapar el hueco Con el gel antipinchazo Echeselo ahí Un de Diego Forero Carrera 22 Entre calles 28 De avenida Quebrada Seca Saludos para su esposa Para Carlos Daniel Díaz Que también nos está sintonizando Vea lo que pasa en Cúcuta El río Pamplonita Que baja de Pamplona Pasa por Cúcuta Por el malecón Ese que surte de agua Cúcuta Uno Bueno uno Porque el río Zulia también Pero resulta Que el río Pamplonita Tiene poquito caudal Porque han tumbado Muchos árboles Mucho monte Mucho rastro Y el río Pamplonita Está siendo desviado Para regar Algunos cultivos Y también Para cultivos De peces Y en Cúcuta Tienen el grave problema De que es una tierra Muy seca Y puede haber racionamiento La temperatura La temperatura aumenta Cada día En los últimos dos meses El fenómeno Del niño En plenitud Lo cual es factor De preocupación Por hipotético racionamiento Del suministro De agua potable Pero también Factor que obligue A tal hipótesis Son ilegales Desviaciones Del cauce Del pamplonita Hacia cultivos Particularmente De arroz Y criaderos De alevinos El gerente Del operador Concesionario Del acueducto Asegura que A pesar del niño Cúcuta mantiene Potencial de suministro Procedente Del río Zulia Pero también Hay que asumir Responsabilidades Cívicas Para ahorrar agua Cuando la naturaleza Nos da avisos Como el que nos está dando Es porque No la hemos cuidado Adecuadamente Las autoridades ambientales Entre ellos Corponor Están haciendo Muchos esfuerzos Para reforestar Las cuencas Para conservar La naturaleza Para conservar Nuestros Bosques Pero desafortunadamente Esas medidas No se van a poder Dar sus buenos frutos Si no tomamos Conciencia Que parte De cada uno De nosotros Sin embargo Es necesario Que las autoridades Civiles Vigilen el cauce Del pamplonita Como lo respalda Corponor Entidad encargada De garantizar La no violación Del abuso Del cauce Del mencionado río Trata de captaciones Para riegos La corporación Asume la responsabilidad Están ajustadas Al decreto 1333 Del 2009 Que es Casualmente El que contempla El régimen Sancionatorio Ambiental Para los usuarios De las De las De las De las Ciudades Principales Y pequeñas Son los administradores Municipales Los alcaldes Los que deben Tomar las medidas A través del comparendo Ambiental Y los decretos Que le Apoyen La toma De decisiones A efectos De reducir Este duro impacto El alcalde De Cúcuta Días atrás Llamó la atención Sobre el potencial Riesgo Que representa Abusar Del suministro De agua Procedente Del río Pamplonita Ya he ordenado A la policía Nacional Que elimine Unos trinchos Junto a Corponor Corponor Ha hablado De unas Captaciones Ilegales Para arroz Y para Otra serie De cultivos Que no tienen Concesión Para ese Riego Se van A eliminar Esos Lugares De captación Hay un lugar Creado hace 30 años Que es una Una compuerta Por donde salen 300 mil Litros De agua Esa Compuerta Se va A cerrar Se va A soldar Para que no Pueda seguir Saliendo Esas fugas De aguas También Para Para Cultivos La comunidad También tiene En sus manos El no llegar Al racionamiento Del suministro Contando Con dos fuentes Los niños Que nos Atracan Y nos Arrebatan Los celulares En las calles No son Los que nos Roban Quienes Realmente Nos roban Son los Los politiqueros Que nos Han venido Gobernando Ellos son Los que nos Han robado El progreso De nuestros Barrios Se han robado Los centros Comunales Los parques Los centros Deportivos Los pavimentos De las calles El agua potable Acompáñenme A reconstruir Lo que la corrupción Ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Ay Dios Quiera que se acabe Esa maldita corrupción De verdad que si Estamos jodidos En Bucaramanga Seguimos Saludos motero Para mi amigo Eduardo Muñoz En la lonchería La 28 Ahí frente a la Electrificadora Calle 28 Carrera 19 Para su hijo En el parqueadero Edison Si También para Carinita Que nos está Sintonizando Bueno Todas las nenas Y los hijos De mi amigo Eduardo Y su señora Esposa Que nos están Sintonizando En Gambita Un incendio Lleva tres días Hay incendios Por todas partes Se están buscando Aviones Helicópteros Para Gambita Y esos pueblitos Cercanos Pues se puedan apagar A los incendios Porque definitivamente Se está acabando La naturaleza Y ahí sí que el agua Va a estar paila Por las altas Temperaturas Las autoridades En Gambita Coromoro Y Albania Se mantienen En alerta roja Debido a los incendios Forestales Que amenazan La vegetación En esta zona Del departamento Se logró Conseguir cuatro Aeronaves En convenio Con la policía Nacional La embajada De los Estados Unidos Son aviones Que se utilizan Para erradicar Cultivos ilícitos Pero también Cumplen esta misión Ellos se abastecen En Paipa De un líquido Retardante Ya en este momento Se encuentran Controlando El incendio En Gambita Es un incendio Bastante grande Desafortunadamente De difícil acceso A dos mil ochocientos Metros de altura Más o menos Ante la difícil situación Otros municipios También se mantienen En alerta naranja Debido al desabastecimiento Y racionamiento De agua Los Santos Villanueva Cabrera Barichara Málaga Lebrija San Vicente De Chucurí De Chucurí Y Barranca Bermeja Algunas áreas rurales A la expectativa De que se puedan Controlar los incendios Se mantienen Los agricultores De la región Mientras las autoridades Hacen un llamado Para evitar Las conocidas Quemas controladas En cuatro años En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes Sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Hay que ir a comprar Y manejar también La póliza Cispol Vida Que le da 40 millones de pesos Si usted pierde Un dedo Un pie Un brazo Una pierna O un ojo En un accidente Uno nunca sabe Cuando lo vaya a tener Es mejor estar asegurado Yo estoy asegurado Compre el grupo A manejar en cualquiera De esas direcciones En Florida Pie de cuesta Girón Cabecera En todas partes Y Este fin de semana Hay dos por uno Desde hoy En Carbonileña Pie de cuesta En el centro comercial De la cuesta Para los que viven En Ritoque En la parte Bueno Entre Girón y Pie de cuesta Los que viven En Ritoque Condominio Los que viven Cerca de Florida Vida Blanca Cerca de la autopista Pie de cuesta Para evitarse el trancón Váyan a comer Allá en Carbonileña Pie de cuesta Porque hay dos por uno En todas las comidas En todas Y las bebidas Entonces Usted por ejemplo Compra una hamburguesa De la casa Que vale 16 mil pesos La hamburguesa De la casa extrema Si tiene buen hambre Porque esa vaina Es muy grande Y da para dos Yo no soy capaz De comer Ni media Me queda grande Entonces La próxima O la siguiente Para su esposa Para su amiga Para su novia O su amigo O su compañero Es gratis Lo mismo la vida Todos los asados Al carbón También En Carbonileña Saludos motero Y este fin de semana También en Forplaz Hay promoción De casco Chaleco De baúles Para las motos Y defensas Mañana la instalación Es gratuita Al fin ¿Cuándo es el festival De colonias? Este domingo ¿Dónde va a ser? Y será que si dejan Arreglado el estadio Si lo van a hacer En el estadio Para que ese festival De colonias No deje basura No deje desorden Y la gente Puede ir a hacer deporte O será que lo van a hacer En el parque de los niños Para quemar el prado Para dañar los árboles Porque hay gente Que hace los ancochos O el agua caliente De la yuga Y ¡pá! La botan a las raíces De los árboles Un arbolito que se muere Un prado que se seca Qué irresponsabilidad De este alcalde Por Dios La comida y la música Típica de las provincias Santanderianas Además de varias riquezas Del país y del mundo Se darán cita En el tradicional Festival de colonias Tenemos departamentos Países Tenemos municipios Tenemos provincias Entonces pues como son Bastantes las regiones Queremos decirle aquí Por el medio Que nos apoyen Apoyen el festival De colonias Que no lo dejemos acabar Pues que es El remate de la feria Y termina con Los platos de gastronomía Después de una semana De estar en Festivales Estar en parranda Entonces qué bueno Terminarlo con su familia El festival de colonias Que cumple 18 años De existencia Espera reunir A cerca de 40 mil Visitantes Son variedad de platos Pero entonces siempre Escogemos los mejores Y los más conocidos Representativos De nuestra cultura Boyacense Que es el cuchuco De trigo con espinazo Tenemos también La famosa fritanga Conocida por la salchicha La lunganiza De su tamarchán Traemos todo lo que es De amasijos Que traemos arepas Almojábanas Envueltos Y algún plato Muy importante Que también traemos Que es muy conocido Es el cosillo Boyacense Típico de Boyacá Lo mejor de la gastronomía Se reunirá Desde el próximo domingo En el Parque de los Niños En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandereana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Buena, buena Se puso buena La ganadera Se puso buena Ven del 12 al 20 de septiembre Hacen Fer Y vive la feria ganadera Como nunca Nuestra comercial Agropecuaria Artesanal y gastronómica Exposiciones y juzgamientos Concurso canino Festival de ponis Y espectaculares conciertos Con Jay Álvarez Peter Manjarres Gabriela Arriaga Charrito Negro Fruco Fabián Corrales Pastor López Y muchos más La ganadera Se puso buena En cuatro años Un héroe puede hacer Muchas cosas Giro Llega a Colombia Como la única compañía De motocicletas Con cuatro años De garantía Para que los verdaderos Héroes Sigan su camino Giro Porque hay un héroe En cara colombiano Giro Esa motocicleta Puede comprarla a usted Mire que motocicleta Cuatro años de garantía Ninguna moto Tiene esa garantía En Colombia Imagínese usted Hay que ir a comprar Las carreras 27 Número 5230 Enseguidita De la González Valencia Motocicletas Giro Cómprenla porque Saludo para Eremia Mire lo que triste Esta noticia Muy triste Una señora Había sacado un préstamo Que le habían dado De ocho millones de pesos Para comprar un lotecito Y construir su casita Porque vivían ardiendo Resulta que la casita Tenía cables pelados Alguna lámina Con el aire Rosó Peló más el cable Se generó una chispa Un incendio Y los ocho millones de pesos Se le quemaron Todos Dios quiera que haya Logrado rescatar Algunos billeticos Y que se los puedan cambiar En el Banco de la República Que triste noticia En las últimas horas En el barrio Cordoncillo En la calle 65 Con carrera 11 Debido a fallas eléctricas Se presentó un conato De incendio Que prendió en llamas La habitación de una vivienda En la cual habían Ocho millones de pesos Los vecinos y las autoridades Relatan los momentos Habían problemas eléctricos La señora ya se ha dado cuenta Que en oportunidades anteriores La instalación Presentaba normalidades No tomaron los correctivos Y desafortunadamente Generó un incendio Que afectó parcialmente La vivienda Consumiendo completamente Lo que se encontraba Dentro de una habitación Y adicionalmente Parcialmente Quemó Ocho millones de pesos De esos Pudimos Recuperar Parcialmente Cinco millones Novecientos cincuenta mil Los restantes Se quemaron completamente Cuando vimos Que por la ventana De atrás Empezó a salir el humo Y entonces Se prendió Toda la pieza Y no Cuando ella llegó Ya se iba quemando Toda la pieza Alcanzamos a pagar La mera pieza Pero si no Se fuera prendido Toda la casa Fue por eso Que nos dimos de cuenta El olor a quemado Y el humo Según las autoridades Parte del dinero Podría llegar A salvarse El paso a seguir Es que Bomberos Constata Las series De cada uno De los billetes Donde son legibles Y se pide Una certificación Para que el Banco De la República Realice la reposición Como ya ha ocurrido En otros casos CR7 Es tiempo de cambio De construir Futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas De trabajar Tenemos el poder De elegir Fabián Oviedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Fabián Oviedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder De elegir Banca CR7 Al Consejo de Bucaramanga Fabián Oviedo El poder de elegir Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos moteros Para Alquiva Alquiva En el barrio San Alonso Don Alfonso Quijano También para su hijo Fabián Quijano Para Santiago Blanco El niño Que nos vimos hoy En el parque Turbay Desfile de bandas La carrera 27 El vi en el barrio Santa Ana Fabián Santiago Blanco Perdón Y su mamita Yamile Olarte Que fiasco Ese desfile de bandas Por Dios Y no porque hicimos bulla Las propiedades De Megateo En la provincia De Ocaña Se las allanó La policía En Cúcuta En Ocaña Y hasta en Bucaramanga Tienen Megateo Están a nombre De esas propiedades De las mositas De los proveedores De otras personas Y la policía Aquí también Va a hacer Allanamientos Para caerle A las propiedades De Megateo El narcotraficante Que dice Que dice Que dice que es El comandante Del EPL Luego de un par Alias Megateo Estas mujeres Estas mujeres a su vez En el propósito De ocultar Los bienes E impedir Estos procesos De extinción De dominio Los habrían colocado A nombre De terceras personas Algunos de ellos Familiares En las imágenes Se ven Algunas de las propiedades En Ocaña Norte De Santander Siendo ocupada Una casa Lo cual llama La atención No solamente Por algunas Excentricidades Sino también Por el equipamiento Y blindaje De una de sus puertas La estrategia De Víctor Ramón Navarro Alias Megateo Para ocultar Sus bienes Fue descubierta Por las autoridades Tras cinco años De investigación Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración Sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados Inmediatos Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña Engañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Nueva Giro Esplendor I-Smart Con tecnología I3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Esplendor I-Smart Una opción Inteligente Giro En la carrera 27 5230 No se les olvide Que este fin de semana Este es el 2x1 En Carbón y leña Pero en el centro comercial De la cuesta En el segundo piso No vaya a otro lado Directo a Carbón y leña 2x1 Riquísimo Barato Van a aprovechar Ustedes En pie y cuesta Tengan cuidado Cuando vayan a comprar Una moto Porque usted dice Bueno, no, si yo tengo Toda la plata Para pagar en efectivo Y el otro Supuestamente tiene la moto Pero van es Con la moto Para atracarlo Para robarlo Eso le pasó A un muchacho Parece que un campesino En el municipio de Teorama En la provincia de Ocaña Aquí cerquita de Ucaramanga Como Carlos Andrés Luna Vargas Fue identificado El ciudadano cañero Asesinado en zona rural Del municipio de Teorama Quien en extrañas circunstancias Fue hallado sin vida Al ser impactado Con arma de fuego En repetidas oportunidades En Teorama Se registra en zona rural Un asesinato Un joven de 25 años Quien es ultimado Con diferentes impactos Con arma de fuego Es trasladado Aquí a Medicina Legal Onde estaban adelantando Las investigaciones correspondientes Con este hecho De acuerdo a las informaciones Subministradas por algunos familiares Al parecer estaba comercializando Una motocicleta en ese sector Las autoridades adelantan Las investigaciones Para determinar móviles Y autores de este ataque No, no tenemos informaciones Sobre antecedentes Que reposen sobre eso Ante la lamentable Y desconcertada noticia Los familiares Guardan total hermetismo De la situación Esperando las investigaciones Por parte de las autoridades Hay que tener muchísimo cuidado Con eso Bueno, se nos acabó el programa Saludos motero Para todos ustedes Busquemos a Dios Vayamos a la iglesia cristiana Oremos Seamos ejemplo para los hijos Portémonos bien Y portémonos como buenos motociclistas Ahora que hay el desfile Jarlista el domingo Cuidado Con ir a beber whisky O dar mal ejemplo Andando sin casco en la moto No señor Así no es Dios quiera que todo Transcurra en paz Que no dañe los arbolitos En el ¿Cómo se llama? En el festival de colonias Y que el carnaval Del oriente No vaya a haber desorden Ni tirar harina Ni agua Porque los meten presos Que Dios me lo bendiga Que tengan feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira